¡Hola! Pechuga de pollo dorada Con ensalada Lechuga arugula Lechuga Si gustan, venganse Salsita Salsita Pepeño Y lechuga Pepeño Y lechuga Delicioso Pepeño ¡Hola! Pechuga de pollo dorada Con ensalada ¿Gustan? Venganse Un poquito Un poquito de sal ¡Mmm! 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 ensalada la de la está rica está alizioso y no se veía la 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 y ah chichis man ah 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.